Alola gente, se escucha bien genérico, pero me gustaría darles las gracias por el apoyo que tuvo el anterior video de esto, en mi opinión ya desde que la cantidad de visualizaciones rebasa a mi cantidad de suscriptores, ya se considera un éxito y pues, con eso me basta. Ejem, volviendo al tema, hoy vamos a hablar de contenido descargable, abreviado como DLC, ya saben, ese ente de la discordia que ha existido desde tiempos inmemoriales, originalmente la idea era que fuesen como expansiones como material extra, que por lo general venía incluido en los juegos, o que te cobraban pero venía con contenido muy bien surtido, no como ahora que es de cobrarte 200 dólares en una ruleta fea. Esos son los micropagos, como Erie Weon. Me gustaría hablar de esos DLCs que en su día los podías descargar, pero ahora parece que les tienes que rogar para que te los vendan. Realicé una convocatoria en la pestaña de comunidad en la que nuevamente solicité la ayuda de ustedes, si hay uno que otro tema interesantito, que espero les llamen la atención porque siempre es un caos cuando voy a investigar por mi cuenta. Quiero agradecerle a los miembros de mi canal, en especial a Geartuiki de Rorionk23, así como los miembros Yay, muchas gracias por darme de comer. Recuerden que tenemos una tienda de ropa en Roblox desde hace rato, si no pueden comprar nada con darle al botón de estrella ayuda mucho al algoritmo, el link lo van a dejar en la descripción y comentario fijado. Y ya, comiencen con el video. Pero antes de comenzar, ¿qué es la Lost Media? Aporte por Nanito y Daniechi, resulta ser que luego del lanzamiento de GTA V, Rockstar había anunciado campañas de DLC de los personajes, entre ellos, uno donde Trevor trabajaba con el gobierno para una misión de espionaje, otro DLC sobre un robo al casino, uno donde los protagonistas irían a Liberty City, etc. Incluso dentro del juego habían más archivos, que apuntaban a más DLCs que saldrían en el futuro. ¿Y qué fue lo que pasó? Supuestamente Rockstar lo canceló a favor del éxito del GTA Online, y decidieron mejor enfocarse en dicho modo, así como de sus expansiones, porque ahí era donde estaba el billete. Actualmente lo último que se supo al respecto fueron gracias a las filtraciones, o bueno, hackeo que hubo al respecto al material secreto de GTA VI y el código fuente de GTA V. En una entrevista que le hicieron a un ex empleado después de esta filtración de datos, mencionó que en esos tiempos se habían dividido en dos equipos, uno que sería para GTA Online, así como el desarrollo de estos DLCs para un jugador, y otro para el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Pues el proyecto de los DLCs quedaron a mitad del desarrollo, y si, en esta misma entrevista se confirma que fue por culpa de GTA Online, por culpa de ese anhelo de querer más dinero, a palabras de este ex empleado, le molestó un poquito que cancelaran estos proyectos a medio desarrollo, ya que eran muy buenos, llenos de potencial, y pudieron haber vivido en armonía con el GTA Online, así que, por lo visto esto entra como DLCs inéditos. Este aporte es por Sonic, Rick Klim Bages, GTA 331, Chao City Team, Axel Sonic Stacks Pro, El Sr. M, y Zero Go. Caray, ¿y por qué tantos? Este es un DLC de Sonic Adventure, fue un contenido descargable exclusivo de Japón lanzado por SEGA para conmemorar el año nuevo de 1999, este contenido descargable colocaría un Kadomatsu tradicional en Station Square, eran más que nada mensajes y todo eso, tampoco cambiaba significativamente el juego, fue más que nada para como se dijo anteriormente, conmemorar el año nuevo en Japón, el DLC se lanzó el 26 de diciembre de 1998, y se eliminó por completo el 7 de enero de 1999, la principal razón por la que el DLC fue tan difícil de encontrar, fue porque solo existió en las versiones japonesas del juego y por poco tiempo, ya que la Dreamcast y el Sonic Adventure se lanzaron para Norteamérica el siguiente año, lo que imposibilitó la obtención de este DLC, al estar disponible para una sola región, y para ponerlo peor, debido al uso de decoraciones del Kadomatsu, tampoco se pudo reutilizar para el DLC de año nuevo posteriores en Estados Unidos, ya que Kadomatsu es una tradición japonesa para año nuevo, sin embargo, el 8 de noviembre de 2019, un usuario llamado Moopte en Geog en los foros de Simulation, mencionó que encontró el DLC, dijo que lo encontró en una tarjeta de memoria japonesa 4X que compró, y ya posteriormente lo pasaron a computadora y de paso lo tradujeron al inglés. Este aporte es por Smile, y Ruby Tomioka, fue una colaboración de una película de Universal, y el juego Left 4 Dead por allá de 2010, fue una campaña de la que se tiene poca información sobre el DLC, más que los simples comentarios de contribuidores de la película, al igual que del director de la película, según el director, decía que, en efecto, ya se estaba trabajando en un DLC exclusivo para la película de Calvin in the Woods, en donde veríamos personajes exclusivos de la película, reemplazando a los infectados especiales del juego, pero se canceló debido a problemas económicos, mala organización, desacuerdos en dar fechas exactas del estreno, y un desorden total en el estreno de la película, y el DLC en consecuencia, vio con su cancelación. Se desconoce que pasó con los dibujos beta de los infectados, y de la campaña ya que desde ese día, nunca se volvió a saber ni encontrar una imagen, o algo que haga referencia al DLC. Este aporte es por Nicolás 769, se estaba desarrollando un DLC para Borderlands que se llamaría, Luxys Space Adventure, no se sabe mucha información sobre este contenido descargable, solo que hay arte conceptual de un trabajador que participó en el juego, no se sabe si fue cancelado para hacer el DLC de Crack Track, o si fue después del lanzamiento del contenido este, pero lo que si se sabe es que fue cancelado después del cierre del estudio Dookie Australia, y posteriormente dejar de dar soporte al juego, se teoriza que la historia sería, de que vas a bordo del crucero intergaláctico de Luxatainia, donde los piratas espaciales abordarían un barco, y los pasajeros comenzarían a mutar en zombies parecidos a plantas, o algo así. Este aporte es por Mohon, para los que no se acuerdan de esta cosa, es el Smash Bros para Playstation que salió a finales de 2012 que pasó sin pena ni gloria, pues resulta en el año de 2013, se anunció de forma oficial que todos los DLCs del juego, serían cancelados porque el juego en sí no cumplió las expectativas de Sony. Los pocos fans del juego encontraron arte conceptual de un desarrollador del juego que mostraba a Darfell, un personaje de una saga llamada The Legend of Dragon, que sería un personaje jugable en el juego como DLC. Otro empleado también confirmó que se suponía que un tal A.B. The World, A.B. Zodice también sería parte del catálogo de Deleuces, de hecho, en su día esto provocó una campaña de Adulter con el Ashtag, Relia Sedar, para que lo incluyeran en el juego, que al final terminó por ser un completo fracaso porque Sony ni los volteó a ver. También parece ser que hubo una etapa que cruzaría los videojuegos Journey y Gravity Rush, pero se sabe poco sobre dicha etapa, ya que también es inédita y se ve que no han querido liberar nada. Este aporte es por el nudillo777, trata de los DLCs que tenía el videojuego de Club Penguin L y Penguin Force para la Nintendo DS, que salieron en el año de 2009, mientras que en la Lost Media Wiki español hace mención de dos misiones, que por suerte, ya fueron encontradas por 2019, en la versión original en inglés, se hace mención de lo que parece ser notas de periódico que se descargaban de manera online, es por eso que en la entrada en español dice encontrada, y en la versión en inglés como parcialmente encontrada. Las notas contenían una breve nota, tips, trucos, y un chiste, según Lost Media Wiki, pueden que haya un total de 77 notas, de esas, solo 5 se han localizado, uno que un niño grabó en un video, y los otros 4 fueron rescatados y subidos a Archive.org, donde cualquiera lo puede descargar y ver. Bueno solo salen esas dos, aparecen muchas más enumeradas, aunque quiero imaginarme que esas que están sin descubrir a lo mejor solo fueran marcadores de posición, o algo así ya que están catalogadas como existencia sin confirmar, aunque eso no descarta que existan, hay que estar atentos a todo. Este aporte es por Pac-Man en lo que en Dero 1980, en el juego de Five Nights at Freddy's Special Delivery, estuvo disponible un DLC llamado Dark Circus en core, hasta ahora es el DLC más caro, que ha salido de toda la franquicia, teniendo un coste de 19 dólares y 99 centavos, en la moneda del juego serían 1400 Fast Coins, que incluía un escenario de circo, y atuendos de circo para Foxy, Bayora, Mangle, y Springtrap. Actualmente es imposible conseguirlo debido al cierre del juego, y pese a ser un juego reciente, no hay muchos rastros de dicho contenido, lo cual me parece extraño. Y antes de que digan que esto es más como microtransacción, este tipo de contenido era del carácter episodico, además, en casi todos los videos jugándolo, se refieren a este material como un DLC, eso sin mencionar que para poder obtenerlo necesitabas conectarte al servidor del juego, cosa que como ya dijimos, ya no se puede conseguir a causa del cierre del servidor. Este aporte es por Briane de Chateau, habla de unas actualizaciones canceladas de Plantas vs Zombies 2, por lo que se ve, iban a ser niveles extra difíciles que saldrían para los mundos, iban a ser algo así como expansiones, y pese que salieron expansiones de 6 mundos, PopCap canceló las expansiones de los 5 mundos restantes, en la wiki de Plantas vs Zombies, y en varios videos de la comunidad, se habla más a detalle de esas actualizaciones canceladas, no podemos entrar más de lleno en esto, por el simple hecho de ser más expansiones barra actualizaciones que DLCs, esa tarea se la dejaremos a otros. Este aporte es por Christian 14, originalmente se iba a lanzar un DLC con 3 nuevas campañas para Gears of War 3, el objetivo de este DLC era explicar el por qué Marcus fue encarcelado, no se sabía ni siquiera la existencia de este DLC, hasta que en un 2011, gracias a que unas personas robaron una versión del juego para desarrolladores de computadora, se encontró todo el contenido inédito que incluía, la verdad es que es un tema que va para largo, hay un usuario llamado Spark que hizo tanto un short como un video entero, explicando a lujo de detalle lo que contenía, recomiendo que si te interesa, tengas algo de tiempo, porque es mucha información para digerir, la verdad es que es demasiada. Esta sugerencia es por Alex el mal dibujo, me comentó que existe un DLC, que supuestamente está perdido de Punch Out, pues resulta que existe un DLC, para que pudieras pelear con nuestro entrenador, Tock Lewis, era un DLC cortito que fungía como precuela del juego, de Punch Out que salió para Wii por esos años, pero solo estaba disponible para los miembros de Platino de Club Nintendo del 2009, pero se liberó posteriormente para todos independientemente de tu rango en 2015, debido a que Club Nintendo iba a desaparecer para dar paso a My Nintendo. De una vez aviso que esto no está perdido, pero pasa que hay usuarios que a veces lo confunden con que se perdió, hasta incluso el gamer friki en su momento lo puso en un video como perdido o difícil de encontrar, pero ocurre que estos archivos ya se encontraban almacenados en la página de Archive.org desde el 2018, junto con otros más. No es difícil encontrarlo, pero ver entre todos los que están desparramados si es algo molesto, solamente les pido que busquen bien, no es la primera vez que me mandan aportes de cosas que supuestamente están perdidas pero no lo están, nadie es perfecto, ya que también he pecado de eso, pero hay que buscarle bien. Valga la redundancia. Este dato es por Rory0MG23, habla de un DLC que iba a existir para el juego de Friday 13, el modo de juego en cuestión iba a tener de nombre, Paranoia, pero todo se canceló debido a la demanda que tuvieron por parte de Víctor Miller, el guionista original de la cinta de Viernes 13, básicamente crearon, montaron y lucraron con un nombre sin autorización oficial, y por no entregarle regalías, esto fue llevado a los tribunales, y al final el guionista Víctor Miller, ganó la demanda y se cancelaron todos los DLCs, sobre todo el de Paranoia, que leyendo bien las reglas de la modalidad, se parece mucho a lo que es el Amonus. Así que lamentablemente esta cosa es inédita, y supuestamente se encuentran builds de este modo y demás elementos sin usar, pero no pudimos encontrar nada. Gracias de Sam Rules por concentrar la información. Ah, y si se preguntan que qué pasó con el juego, al final fue deslistado de Steam, porque según a palabras de la empresa desarrolladora, expiró la única licencia que tenían del juego. Este es un juego de Ritmo algo parecido a Guitar Hero, que fue lanzado el 19 de octubre del 2010, pero que, pese a tener ese interesante concepto de usar una guitarra, entre comillas, real, lamentablemente fue muy criticado y le fue muy mal en ventas. El desarrollo de este juego se abandonó unos meses después del lanzamiento, y de hecho, esto tuvo consecuencias para el estudio, pues nunca más volvieron a sacar juegos para consolas, seguro por las deudas, pero un año después sacaron aplicaciones para dispositivos iOS en aquel lejano 2011, para que finalmente, en 2013 se disolviera el estudio para nunca más volver a dar señales de vida. Bueno volviendo al tema, antes de que se lanzara el juego, se dijo que se lanzarían nuevas canciones en formato de DLC entre comillas, regularmente, a partir de la semana del 22 de noviembre de 2010, pero posiblemente por lo mal que le fue al juego, esto se descartó rápidamente. Actualmente, la gente solo conoce dos paquetes de DLC, en pantalla dejaré una lista de los materiales sin rastros y que se están buscando, como se ve, todos y cada uno de ellos se encuentran perdidos, las tres primeras pertenecían a un paquete llamado Alternative Rock, y se desconoce la fecha exacta, pero parece que tanto el paquete como las pistas individuales, fueron eliminadas de la lista poco después de su lanzamiento inicial, y las tres de Wiser están en un estado peor, ya que incluso se desconoce si alguna vez se llegaron a lanzar. Es menester recordar, que aunque ya no contamos con la ayuda de la desarrolladora original, aún no se descarta la posibilidad de que algún ex empleado tenga algo, y posiblemente ni siquiera sepa que se está buscando todo esto, ya saben, lo típico. Este dato es por Panax 10k, bueno no me mandó así como tal algo, pero si me compartió el caso de un juego, The Ben 10 para la Leapster Explorer, resulta y acontece que Grandmaster 2207 hace tiempo, reportó a la Lost Media Week en español que la página de Ben 10, Lost and Found, comentó que un usuario amigo del redactor de la página, había comprado un juego para niños de Ben 10, para ser exactos, Ben 10 Supremacía Alienígena para la consola de Leapfrog Leapster Explorer, menciona que si bien el juego se puede comprar de revendedores, hay algo que se perdió, y ese sería, adivinen. Exacto, el contenido descargable conocido como el Micromod, estas consistían en una pequeña cantidad de artes conceptuales, se perdieron debido a que el servicio de Micromod, se descontinuó para abril de 2018, hasta la fecha, aún no existe un artículo en ningún lugar de la Lost Media en español, relacionado a este material, de hecho, ni siquiera en inglés, es raro sabiendo que esto hizo más ruido en el habla inglesa. Este aporte es por Antino Augusto Sesmilo, en Lego Dimensions, Lord Vortech fue planeado como el personaje final para el año 2, fue mencionado en una entrevista con el director del juego Jim Imploglin, diciendo lo siguiente, en algún punto íbamos a hacer a Lord Vortech también, pero no lo hemos hecho, aún no está terminado. Y al final, nunca se agregó por completo al juego, sin embargo, aún quedan datos residuales de Vortech en el juego, también iba a aparecer Flash en el año 2, incluso hasta jugable, pero al final solo limitaron su aparición como NPC en el área secreta de Star Labs en el nivel de Midice Double Cross. Este aporte es por Gerardo Metacos, habla de las misiones extra de la saga Pokémon Ranger del 2 en adelante, a palabras de él, solo se podían descargar por un tiempo limitado, y a diferencia de los Pokémon de toda la vida, en Ranger como tal no existe una manera para poder conseguir y jugar las misiones, solo se podían descargar en su momento cuando se encontraban online, luego del cierre de la CWF de Nintendo, no se pudo descargar más hasta hace unos años, que tenías que encontrar una ROM, que milagrosamente las hubiese descargado y el proceso era complicado, con el paso del tiempo se logró pulir el método, pero solo servía para Flash Card, y hasta ese entonces todavía ocurrían problemas, que no te permitía jugar todas las misiones, hace no mucho fue que ahora si se lograron descargar las misiones en juegos originales, mucho más fáciles que el método anterior, pero las personas aún que sabían, no compartían la información, solo hace dos años fue liberada toda la información en su totalidad. Este dato es del Tito Yayo 29, que es un juego para Microsoft Windows de 1999 de Hot Wheels, creado por Prolific. Había seis niveles descargables, donde una vez que ingresabas la contraseña que era, uno, dos, tres, cuatro, se cerraba el juego y te llevaba a la página web para descargar los niveles, por lo visto esta página estuvo activa durante todo 1999, lamentablemente no hay videos, capturas de pantalla u otros medios que pudieran haber mostrado, como se veía el dichoso DLC, y hay una probabilidad de que se haya perdido para siempre, digo posible porque si bien siempre hay esperanza, no parece ser que haya gente interesada en recuperar esto. Este dato es por Maddox Yael, en Japón se lanzó un accesorio compatible con Game Boy Color y Game Boy Advance, llamado Mobile Adapter GB en la fecha del 27 de enero de 2001. Se usaba para conectar la Game Boy de un jugador a los teléfonos móviles, permitiéndote conectarte a internet y participar en todas las funciones y actividades multijugador en línea, o, descargar contenido nuevo para los juegos que fuesen compatibles con este accesorio. Pokémon Crystal fue uno de los afortunados en ser compatibles con esto, por 100 yenes mensuales, el DLC te incluía elementos como la GS Ball, como algo que dijo este usuario, Blue Esky Mail y un Mirage Mail, así como noticias sobre otros usuarios, que usaban el servicio en línea, que se podían ver en el Pokémon News Machine, también había un par de minijuegos exclusivos, además de que los diálogos para ciertos NPCs, también cambiarían dependiendo de las actualizaciones que se fueran descargando y actualizando. Debido a que muy pocos usaban esto, tuvo que cerrar un 14 de diciembre de 2002, a consecuencia de esto, ya no hubieron nuevas actualizaciones y el acceso al DLC se imposibilitó. Los datos descargados se almacenaban en la RAM del juego, que está respaldada por una batería. Según Lost Media Wiki, se sabe que las baterías de los juegos de Pokémon se agotan relativamente rápido, particularmente en las versiones Pokémon Gold, Silver y Crystal, esto debido a que la batería admite un reloj del juego que funciona de manera constante, incluso cuando no estás jugando el juego, esto quiere decir que cuando la batería se agota, los datos móviles se borran así como los datos guardados, esto hace que la esperanza de que aún existan parches del DLC sobrevivientes en algún cartucho sea casi nudo. Sin embargo, se han hecho muchos y diversos intentos de emular el adaptador móvil Gen Boy, pero se necesitan los datos de la versión de Pokémon Cristal, hasta entonces, no podemos hacer nada. Este aporte es por Atix y Ento 24, fueron unos de leses del juego Garfield, Coutin Dead que estuvieron en el servicio de Sega Channel de la Sega Genesis, el proyecto era muy grande, le pasó algo así como lo que le pasó a Sonic 3, que lo que tienen en común es que ambos juegos se dividieron en dos cartuchos, solo que la otra parte de Garfield se encontraba en dicho servicio. Pero pasó que el servicio de Sega Channel cerró sus puertas el 31 de julio de 1998, y todo se perdió porque en esos tiempos no se guardaban los datos, la única esperanza que se tiene es de que un desarrollador o alguien involucrado en ese DLC pueda brindarnos más información al respecto. Este aporte es por Eduardo Santiago, el Roistos Tume Closet es un juego algo desconocido, de vestir creado por Eadbona Interactive, que tuvo un DLC disponible que se alojó a la página de la empresa creadora del juego, pero en la actualidad los links se cayeron y no se pudieron archivar, en Internet Archive se encuentra la captura de cómo se veía, pero no se puede descargar el DLC en cuestión. ¡Suscríbete al canal! Yo a lo mucho pude poner solo uno de mi cuchara, muchas gracias por sus aportes, el próximo video no será un iceberg, será de una recopilación de betas, luego de ese ya volvemos con el tema de los icebergs, para que todo el que quiera participar, pues, participe, evitemos saturar esto por fizz. No olviden unirse al servidor de Discord, a veces hablan y otras veces no, pero es mejor así, sin tantas peleas. Ya sin nada más que decir, adiós, ¡Hasta luego! Y hasta la próxima, los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!